El gimnasio de Ciudadela Blanco fue el escenario de esta competencia regional. Cuatro escuelas entraron en la historia como las primeras en disputar un torneo de Béisbol 5 en Pérez Celedón. A pesar de que ya desde el año pasado estaba en el programa Juegos Deportes Estudiantiles lo que es el Béisbol 5, hasta este año ya podemos realizar una actividad regional de Béisbol 5. Tenemos la presencia hoy de cuatro escuelas, todas del Circuito 01, la Rodrigo Fácil, la Bonita, Escuela Quebradas, Escuela Francisco Morazán y la Escuela del Valle. Es un deporte muy muy bonito, ha sido muy bien recibido por los niños, a nivel ya de Puerto Rico, se juega a nivel de, tiene liga, tiene primera división y es como un tres deportivo del Béisbol que se ha venido a introducir al país como un nuevo deporte, Béisbol 5, que se puede jugar tanto en cemento, césped, arena, de acuerdo a la infraestructura que se tenga en su escuela. ¿Qué es el Béisbol 5? Es un estilo de juego como el Béisbol, tiene primera base, segunda base, tercera base, el home, se juega a cinco innings, se juega a cinco innings y es un deporte muy rápido. Desde el Departamento de Educación Física confían en el crecimiento de esta disciplina dentro de las instituciones educativas. Yo pienso que igual que el baloncesto, esta es la primera experiencia, tal vez no tenemos tanta participación, pero es muy probable que aquí al próximo año esto aumente y es un deporte que está tanto para escuela como para colegio. Comenzó la historia del Béisbol 5 aquí en Pérez Celedón.